Las tazas sobre el barrio La lluvia deja mar Un poco de miel, un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Dice con nuestras miradas Te vi que lloras Te vi que lloras Por él Te pararé Un sólodo de distracción Mostrándome sin fracos No hay nada mejor Nada mejor Que casa Las tazas sobre el barrio Las tazas sobre el barrio La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y cedó nuestras miradas Te vi que lloras Te vi que lloras Poder Un que para creer Un sólodo de distracción Buscándome sin fracos Buscándome sin fracos No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor El eclipse no fue parcial No hay nada mejor No hay nada más Los, 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 los los, los los Los, los, los Gracias.